En los próximos días, en Ginebra y en otras ciudades, se celebrará el 50º aniversario de la Organización Mundial para las Migraciones. En los próximos días, en Ginebra y en otras ciudades, se va a celebrar el 50º aniversario de la Organización Mundial para las Migraciones, el 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y también el 50º aniversario de la Convención sobre la Reducción de los Casos de Personas Apátridas. Encomiendo al Señor a todos aquellos que, a menudo por la fuerza, deben abandonar el propio país o son apátridas sin nacionalidad. Mientras pido para ellos solidaridad, rezo por todos los que se prodigan y hacen todo lo posible para proteger y ayudar a estos hermanos en situaciones de emergencia, exponiéndose a graves dificultades y peligros. Saludos cordialmente a los pellegrinos de lengua española, en particular a los fieles de los parroquios de la Santísima Trinidad de Castellón de la Plana y de la preciosísima sangre de Valencia, en este segundo domingo de Adviento, la Palabra de Dios ilumina las actitudes espirituales necesarias para acoger la venida del Señor, llama a la conversión total que endereza el camino, el camino extraviado, exhorta a creer en el designio de salvación de Dios, invita a comprometerse en la construcción de su reino, que la Virgen Madre nos obtenga de su Hijo abundantes gracias en este santo tiempo y nos ayude a ser siempre fieles en estos propósitos de vida cristiana. ¡Feliz domingo!